Música Pensando en que tú me quieres yo siempre te vengo a ver Manuelita de mi vida ya no me hagas padecer Ya que si tú me quieres tendrás que ser mi mujer Yo te ruego que tú pienses el cariño de los dos Porque nuestro casamiento no es para un día ni dos Es para toda la vida que el licenciano te dio Yo que tanto he sufrido por ti Espero mi alma que me hagas feliz Y esta dicha Manuelita Que sea para ti Quiero que casas conmigo Manuelita de mi amor Búscate otro que te quiera si le entregas mi pasión Pero si te sale malo pobrecito corazón Dime si te vas conmigo no tengas que respirar Te llevo para mi rancho para que puedas disfrutar Manuelita de mi vida no te pongas a llorar Yo que tanto he sufrido por ti Yo que tanto he sufrido por ti Espero mi alma que me hagas feliz Y esta dicha Manuelita Yo que tanto he sufrido por ti Yo que tanto he sufrido por ti Gracias.